Hola Jimeno, buenos días. Hola Javi, hola Mar. ¿Qué pasa Jimeno? ¿Cómo estáis? Pues flipando, nos hemos enterado de que solo la mitad de la población acude al dentista una vez al año y esto es una desgracia absoluta. Hemos cogido nosotros los niños que somos muy de ir al dentista y somos muy fans y hemos dicho, ¿y qué le dirías a los mayores que no van al dentista? Que los bichos se les van a comer las dientes. Pasar en el día comiendo puré. ¿Cómo los bebés? ¿Están locos o qué? Mañana yo voy al dentista mañana porque me las van a sacar. Yo no las quiero, sí que las quiero sacar ya porque es una cosa del pasado. Que más tarde serán más mayores y los dientes le empezarán a doler y todo esto. Cuando te duele algo no te paras de quejar, que se pueden enfadar con sus padres, sus padres les castigan y te quedas sin amigos, te aburres, no haces nada, estás sentado, sin hacer nada, aburrido. Más vale que vayan al dentista. ¿Qué le dirías a los mayores que no van al dentista? Y las fotos además salen mucho peor. Ya no vas a tener dientes y todos van a... no te puedes reír si no tienes dientes porque los dientes forman la sonrisa. ¿Y una sonrisa sin dientes? Como un jardín sin flores, como un coche sin ruedas o como playa sin agua. Que te quedas sin dientes y no podrás hablar, no te entenderían. Hola, me llamo Carlota y no tengo dientes. Pero tenemos un poeta entre los niños. ¿Qué? Pero no te van a salir Carlota, no te preocupes. Ay, qué grandes son. Bueno, ya sabéis que hoy es el Día Mundial de la Salud Oral, que el Consejo General de Dentistas nos aconseja que para disfrutar de una óptima salud bucodental es necesario mantener unos buenos hábitos de alimentación e higiene y que tienes que ir periódicamente al dentista. Que estas visitas son fundamentales para detectar patologías orales y sobre todo para tratarlas a tiempo. Cuidemos nuestra salud bucodental, es una recomendación del Consejo General de Dentistas.